¡Suscríbete al canal! Que incluye en este video son resultados de trabajos de lectoescritura con estudiantes de lengua materna del Bachillerato Integral Comunitario 03 en los Xochitlán de Flores Magón. Aprovechando en enviarles cordiales saludos a todos los estudiantes. El objetivo principal de nuestro proyecto y fomento de lectoescritura es para aprender a escribir y pronunciar a través de estos mensajes. Como primer mensaje Tidak. Tidak. Yacu. Yad. gokeh mi marita que le traje el y con de Se gian gá e-nánda kwa, ngusun gúiána, gá guási gíjána Ganda chanje ena Nié tinda chanjea Quachco sona Si gondaje jenangina Kó ena Ganda kwa eca ha Megi gosobaciao Ganda chanje Ganda kwa eca ha Ganda chanje 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 Gracias.